Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que tal como en sus días de futbolista la figura de Gerard Piqué por Madrid no es la más querida, el exjugador del Barca llegó a la capital española para atender la invitación a la velada del año 3, evento que lidera su compañero y socio Ibai Llanos junto al que con su empresa Cosmos han fundado proyectos como el de la Keynes Legal el recibimiento de los aficionados del Civitas Metropolitano no se hizo esperar al anunciarse la llegada de Piqué bajando desde las gratas, pitos y abucheos al nombre del futbolista y repitiendo cuando el catalán habló para las cámaras de la transmisión oficial en Twitch hoy es un día para disfrutar de la velada, hay mucho trabajo detrás, la gente lo tiene que disfrutar de verdad y valorarlo como es hoy vamos a ver un día histórico de verdad, se limitó a decir Piqué sin mencionar la sonora pitada en su contra en ese mismo campo dentro de pocas semanas se llevará a cabo la final FUR de la Keynes Legal donde también estará garantizada la presencia de Piqué, presidente de la liga recordemos que la mala fama del exjugador catalán se dio luego de su ruptura con la cantante barranquillera Shakira el español como todos sabemos le fue infiel con Clara Chiamartín, su actual novia y gracias a su prepotencia y malos tratos hacia Shakira y hacia los latinos los seguidores de la cantante no se lo perdonan y le hacen sentir a Piqué que no es una persona grata en ninguna parte de hecho muchos medios comentan que quiere imitar en su outfit a Lewis Hamilton que como todos sabemos se le ha relacionado sentimentalmente con la cantante barranquillera ¿qué piensas? déjame saber tus comentarios ¿qué piensas? déjame saber tus comentarios ¿qué piensas? déjame saber tus comentarios